Música Iniciamos la semana con la presentación de la restaurada Casa Suárez, que fue posible gracias al Programa Municipal de Protección y Conservación de Inmuebles, declarados Patrimonio Cultural o de Valor Urbanístico en Miraflores. La casona es muy conocida por su parecido a Palacio de Gobierno, y forma parte de la historia de nuestro distrito. Y seguimos a la vanguardia como ciudad sostenible, pues pronto funcionará el sistema de bicicletas pública en todo el distrito. Recientemente presentamos el modelo de lo que será este servicio, que contará con 50 estaciones y 500 bicicletas, a disposición de todas las personas, y contribuirá a la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y este mes inauguramos la muestra de venir de la materia, del peruano Percy Zorrilla en la sala 770. La exposición presenta trabajos en pinturas y escultura, que se vinculan como metáfora del paso del tiempo y una reflexión sobre la condición humana. Además, voluntarios del programa de jóvenes salieron por las calles del distrito para dejar mensajes contra el acoso callejero. El punto de movilización fueron los buses de transporte público, donde dejaron pegados stickers con la frase en este bus se respeta a la mujer. Miraflores, la ciudad que todos queremos.